Último año, último año, yo bailaré Cabaleros, las pastoras, se deben bailar 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 En la otra vida seguiré gozando Bailar por cucha es mi gran pasión Ayer la bailé, hoy la estoy bailando En la otra vida seguiré gozando Al finalizar el concurso de Curcucha se viene el pasacalle Todos bailan, todos bailan Público en general, instituciones, todos bailan Durante 60 minutos Goza, goza, goza Goza, goza, goza Con los encantos del Pariacaca Bailando Curcucha te conocí De tu hermosura yo me enamoré No eres sanita, bella y hermosa como una flor Eso Bailando Curcucha te conocí De tu hermosura yo me enamoré No eres sanita, bella y hermosa como una flor Por la nochecita te vengo a ver mi amor Para darte todo mi amor Por la nochecita te vengo a ver con mi ponchito yo te vengo a ver Para ayudarte todo, todo mi corazón Eso Eso ¡Hoo! 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 Bailando Curcucha te conocí De tu hermosura yo me enamoré Florensanita, bella y hermosa, como una flor. 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 Pasan los días, pasan los años, apresúrate linda palomita, nunca pierdas las esperanzas. Pasan los días, pasan los días, pasan los años, apresúrate linda palomita, nunca pierdas las esperanzas. Pasan los días, 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 pasan los hijos de Huancayá Doctor Julio César Vázquez Lujo Felicitaciones Salió a la luz la revista Huancayá 2023 Qué gusto Un documento cultural informativo para todo Huancayá Dale Doctor Julio César Vázquez Salió a la luz Otra vez, otra vez Toro Bradísimo Y ese toro viene desde el fondo de Físquil El pasto de la comunidad campesina de Huancayá ¡Vamos Torito! Toro Bradísimo Para todas las instituciones de Huancayá Nuestro respeto Gracias por apoyar a esta gran organización puñera Cuando yo pueda No quiero más llanto Quiero a la orquesta tocar a las curcuchas Yo quiero más llanto Quiero a la orquesta tocar a las curcuchas El verdadero estilo Lorenzano Los hijos de Huancayá Los originales Toro Bradísimo LoAN Claro que sí Muerte El cumbión Guえés Bailar portucha Es mi gran pasión Ayer la bailé Hoy la estoy bailando En la otra vida se diré lo santo Último año, último año yo bailaré Campaneros, las pastores se ven bailar Ni chicos de mi escuela se les sonar El diciembre de diciembre yo bailaré Último año, último año yo bailaré Campaneros, las pastores se ven bailar Ni chicos de mi escuela se les sonar El diciembre de diciembre yo bailaré ¡Ay, muellecito! Ya se va secando donde yo paraba Donde yo lloraba Espera la lluvia para que se moje nuevamente Y nos vamos a la Santa Tierra Con los hijos de Guantallá Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos a la salvación Y nos vamos a la cueva de Benén Para adorar y venerar a nuestro niño Dios ¡Ay, muellecito! ¡Ay, muellecito! Ya se va secando Donde yo paraba Donde yo lloraba ¡Ay, muellecito! ¡Ay, muellecito! ¡Ay, muellecito! Ya se va secando Donde yo paraba Donde yo lloraba ¡Ah, muellecito! ¡Ah, muellecito! ¡Eso! ¡Prosa, prosa, prosa! ¡Les pido la clave! ¡Espastos del payacata! ¡Purita calidad! ¡A Lorenzo Sinti! ¡Vamos, Guantallá! ¡Doctor Julio César Vázquez Nullo! ¡Y la revista Guantallá, 2023! ¡Ya las instituciones tienen una ventana abierta Para sus grandes publicaciones! ¡Revista Guantallá! ¡Ay, no! ¡Doctor Julio César Vázquez! ¡Por la cultura! ¡Por nuestro pueblo! Último año, último año Yo bailaré Camaleros, las pastoras He de bailar Mis chicos de mis escuelas Han de sonar Veinticinco de diciembre Yo bailaré ¡Fuertes los aplausos! ¡Bravo! Para el elenco folclórico ¡Hijos de Guantallá, San Lorenzo de Quinti! ¡Bien roda! ¡Gracio! ¡Bien roda! ¡Bien roda! Gracias.